Coronavirus en Georgia. Último momento. Casos confirmados, 1,525. Decesos, 48. Fulton, 211. Cobb, 115. Barto, 86. La alcaldesa de Atlanta lanza un sitio web con información de COVID-19 con recursos para residentes. Al visitar atlstrong.org, los residentes y las empresas pueden suscribirse a las alertas de texto de COVID-19, solicitar información sobre ayuda de asistencia para fondos de emergencia y más. El gobernador Brian Kemp ordena que todas las escuelas públicas en Georgia permanezcan cerradas hasta el 24 de abril. El gobernador de Georgia firmó una orden ejecutiva el día de hoy, 26 de marzo. A lo largo de este proceso, continuaremos buscando el asesoramiento de funcionarios de salud pública, líderes escolares y familias para garantizar la salud y la seguridad de la comunidad educativa, afirmó el mandatario. Los pasajeros de cruceros dicen que están conmocionados por la falta de protocolo para el COVID-19 en el aeropuerto. Los viajeros enviaron imágenes a las redes sociales desde el aeropuerto de Atlanta, mostrando la falta de un sistema efectivo para detectar personas que pudieran estar infectadas con el coronavirus. aplausos ¡Gracias!